Se cae, se rompe la clavícula, se queja y la mujer viene hacia él. Y en lugar de ayudarle, ¿qué creen que hizo? ¿Qué creen, señores, en casa? ¡Lo agarró a patadas! Le dijo, eso y más te mereces por andar con la otra, ¿no es cierto? Así es. Todo por los celos enfermizos. Ella pensó que tú ibas a ver a otra persona, a otra mujer. Sí, yo me dedico a las bienes raíces. En relaciones con la gente, ¿sí? Y si tengo que vender, 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 tengo que vender. Obvio, mujer u hombre, ¿no? A lo que sea. Digo, ni modo. Aquí no hay... Ni modo que digan, tú eres mujer, ay no, fíjate, no te pongo celosa, celosa. Ahora, ¿cuántos años tienes de casado? Tengo 12 años de casado. ¡Qué martirio, eh! ¿Y siempre ha sido así? ¿O mejoró con el tiempo? No, al principio no era así, pero poco a poco se fue enfermando. Empeorado. Empeoró. Pues sí que debe ser una enfermedad, porque ya es como fijación. Ahora, vamos a checar la imagen público para que veamos qué grado de celos tiene esta señora. Una celotipia clásica y típica. Clásica y típica. Clásica y típica. Adelante. Así me he hecho una discusión. Oye, existe algo tan difícil. ¿Pero qué es que pasa aquí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, 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 no. También, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Saben quién es, Naim? Una de nuestras investigadoras. Estaba reunida con el señor para levantar la historia y justo llegó esta señora. Tuvo que salir, pero por piernas, Naim dijo, a mí no me agarra, porque como sabíamos ya que la situación estaba fuerte, pues cualquier cosa podría haber ocurrido ahí, ¿no? Afortunadamente no fue así, pero entonces tú no...